¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos con estas parábolas de Cristo y ahora toca una parábola que da mucha tela que cortar, ¿ok? Pero bueno, vamos a agarrar una idea, con esa nos quedamos y tú le puedes seguir dando vueltas en tu casa, no te tienes que quedar solamente con lo que yo te diga, porque la palabra de Dios da pa' mucho y luego en tu vida muy concreta también es la palabra de Dios para ti, para tu vida. Entonces, vamos con esta parábola que está en Mateo 25, sin antes no quiero empezar esta parábola, te quiero invitar a que te suscribas, si los videos te están ayudando, si te están gustando, yo siempre lo digo, son tiros al aire, si no te sirve a ti, pásalo, a alguien más le va a servir, porque las situaciones en la vida son tan distintas como personas hay en este mundo y lo que yo te estoy transmitiendo a ti puede ser que no sea para ti, pero puede ser que Dios quiere que tú seas un medio para que llegue esta palabra a otra persona. Entonces, sí, son tiros al aire, vamos a ver si te llega a ti, vamos a ver si es la situación en tu vida, si no, tú síguela masticando, síguele dando vueltas que seguramente encontrarás luz para tu vida y si no, para alguien más, porque la verdad, la palabra de Dios llega a los corazones de todas las personas. Suscríbete al canal de Buen Dios, porque es muy importante evangelizar, evangelizar en este nuevo continente e ir creciendo, ir creciendo en esta espiritualidad, en esta evangelización. Tanta gente necesita de la palabra de Dios, tanta gente necesita escuchar estas parábolas, tal vez un poco más aplicadas a sus vidas. Entonces, vámonos con la parábola de los talentos. Y yo creo que es ahorita una época donde los jóvenes tienen mucho miedo, donde las personas vivimos también con mucha precaución. Y no estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que esa precaución tan exagerada muchas veces nos pone más a la expectativa que a la iniciativa. Como que queremos que todo nos llegue, ¿no? Yo trabajo con jóvenes en un centro de formación, en un centro vocacional, y a mí me gusta mucho formarlos en la iniciativa. No está bien que se les dé todo y que simplemente reciban por parte de los adultos todo. Es importante que ellos también propongan y que ellos saquen iniciativas adelante. Es importante que nosotros los adultos los escuchemos y les demos la oportunidad de proponer, de aceptarles sus propuestas, porque esa es otra, ¿no? No, padre, es que proponemos, proponemos y nunca nos acepta nada. Pues ya, ¿para qué le proponemos? No, te voy a aceptar tus propuestas. Y no tener miedo, no tener miedo a que se equivoquen. Está bien que se equivoquen de vez en cuando. Es que así es como se aprende. Los talentos muchas veces nos los reservamos. Y nos da miedo ponerlos al servicio de los demás. Miren, ahorita estamos viendo unos pájaros que cantaron muy bonito. Nos llamó mucho la atención porque es un canto distinto. Hagan de cuenta que todas las curiosidades de la naturaleza son como pequeños talentos de Dios que pone al servicio de las personas. Y lo pone a nuestro alcance para que nos inspiremos, para que nos distraigamos, para que lo contemplemos, para que agradezcamos, para que vivamos en un mundo tan bonito. Son talentos de Dios que constantemente nos va poniendo. Hay que tener también esa visión de ver todo lo que nos rodea como regalos de Dios. Pero, ¿y tus talentos qué? Imagínate que tus talentos son pajaritos. ¿Los quieres tener todos encerrados en una jaula, adentro de tu habitación y que canten solo para ti? ¿Y por qué no los expones? ¿Y por qué no los dejas que los demás los vean, los escuchen? ¿Por qué no los dejas libres para que vuelen por todos lados y puedan ser escuchados por miles de personas? Ahorita que hablábamos de pajaritos, me acuerdo de un monasterio, un convento de monjitas en Italia, que tienen muchos pajaritos. y siempre los tienen tapados, que es para simular la noche. Y durante la misa, durante la Eucaristía, ellas tienen la costumbre de que en el momento de la consagración y cuando se levanta el cuerpo y la sangre de Cristo, abren las cortinas y los pajaritos empiezan a cantar. Es como si fueran las campanas en las iglesias, cuando el sacerdote eleva la Eucaristía y eleva la sangre de Cristo, pero en lugar de las campanas, son los pajaritos que cantan. Fíjense nada más, esa iniciativa de estas monjitas, ese deseo de innovar, ese deseo de ver la belleza de la naturaleza, ponerla al servicio de la liturgia, es poner sus talentos al servicio de Dios, es poner sus talentos al servicio de los demás. Tus talentos, ¿cuáles son tus talentos? ¿Para qué eres bueno? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Por qué no lo pones al servicio de los demás? Dios al final de nuestros días nos va a preguntar ¿qué hicimos con esos talentos? ¿Te los quedaste tú? ¿Porque tenías miedo a que te hirieran? ¿Porque no querías que te ridiculizaran? ¿Porque tengo miedo al que dirán? ¿Porque si no soy bien aceptado? Y eso es guardarte todos esos talentos para ti. Pero si tú los expones, si tú los pones al servicio de los demás, ¿cuánto bien puedes hacer a todos los que te rodean? ¿Que te pueden herir? Sí, claro. Pero mira, un corazón que se reserva para sí mismo es un corazón que se va llenando de capas, es un corazón que se va haciendo duro y lo que está duro como el pan se tira a la basura. El agua que se estanca empieza a oler feo porque no corre. Pero un río que constantemente está corriendo genera vida. Árboles a su alrededor y siempre se acercarán animalitos a tomar agua de ahí y habrá vida en el río. Pero un estanque o un cúmulo de agua ahí estancado ¿qué genera? Pues mosquitos y nada más. Tus talentos tienen que ser vida para los demás. Tus talentos tienen que ser agua que corre, tienen que ser pájaros que cantan por toda la naturaleza, tienen que ser iniciativas apostólicas, tienen que ser sonrisas, tienen que ser testimonio, tienen que ser ayuda para los demás. No te guardes tus talentos. Al contrario, al contrario, ponlos al servicio de los demás. Para eso te los dio Dios, no te los dio para ti mismo. Toda la belleza que hay en tu corazón, toda la belleza que hay en tu interior es para los demás. es para que ames y para que te dejes amar.